¿Qué dice este código? Este código es un muerto y aún más parece una momia con arrugas de los tiempos medievales del rey sabio de aquel don Alfonso X que hizo las siete partidas y partió en siete a su pueblo. ¿Y quién vomitó este código? ¿De qué estómago indigesto cayó en el pueblo este vómito de injusticia contra el pueblo? Aunque todo es de Dios para que todos lo disfrutemos, ved algunas de las pestes que dice este libro negro. Que en cada trozo de tierra debe pagársele al dueño los frutos que ella produzca y el que no tenga dinero debe morirse de hambre mirándolos desde lejos. Que las casas de los pobres también tienen amo y dueño y a los que un mes no las paguen porque trabajo no hubieron, la justicia los arroje a que duerman al sereno y que mis hijos sabidos con mi esposa porque ellos a mi calor se criaron y en mi todo lo tuvieron, toda la fortuna mía deben heredarlo ellos. Y nada para que digo de aquella mujer del pueblo que en una noche de luna me dio la sal de su cuerpo seducida y engañada por la azúcar de mis versos. ¿De lo que dice este código? ¿A qué padres de alma negra ha salido tan canalla este libro sin vergüenza? Debo decirlo y lo digo, aunque se parta mi lengua los parió la desvergüenza que se vendió en los comicios a los pesos por cabeza.